Bendito y alabado sea el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas. Ven Espíritu Santo de Dios a nuestros corazones. Ven Espíritu Santo de Dios a iluminarnos en este nuevo día. Ven Espíritu Santo de Dios a iluminar, a dar luz, a llevar paz. Donde hay disturbio, donde hay oscuridad. Ven Espíritu Santo, paz y bien para ti y todos los tuyos. Que el Señor te bendiga, que el Señor camine junto a ti. Gracias Señor Jesús por este día. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por nuestras familias. Gracias Señor por el aire que respiramos. Gracias Señor por nuestros hijos. Gracias Señor por nuestros hermanos. Gracias Señor por nuestras familias. Gracias Señor por nuestras parejas. Gracias Señor por las parejas de nuestros hijos. gracias Señor por nuestros sobrinos gracias Señor por nuestros nietos gracias Señor por nuestras amistades gracias Señor por el pan de cada día gracias Señor porque nos permitiste levantarnos caminar en ti, en tu presencia gracias Señor te presentamos Señor este día te presentamos Señor nuestras vidas te presentamos Señor todos los proyectos nuestros que son tuyos te presentamos Señor nuestros pensamientos te presentamos Señor todas nuestras vidas Señor guíanos Señor y sosténnos gracias Señor porque cuando hemos caído tú nos levantas gracias Señor porque tú nos mira con ojo de misericordia pedimos en este día Señor que se haga en nosotros tu santa voluntad que se haga en nosotros conforme a tu palabra Señor que nunca se haga lo que nosotros has de querer ser sino lo que sea agradable a tu santa presencia Señor este día está puesto en tus manos como nuestras vidas Señor y la de nuestros seres amados confiamos en ti esperamos en ti creemos en ti gracias Señor Jesús gracias Padre Celestial gracias Dios Todopoderoso bendito, alabado y glorificado sea tu santa presencia santo y alabado seas tú todopoderoso Rey de Rey Señor de Señores Dios de Dios luz de luz Dios Todopoderoso que la paz y el amor de Cristo Jesús esté en ti y esté en lo nuestro hoy y siempre recuerda que eres una perla preciosa a los ojos de Cristo Jesús bendiciones 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 bendiciones